Buenas Uberos, soy Naf Daniel y en este video mi gente vamos a reclamar las recompensas del pase de batalla gratis ya A ver si nos toca buenas fichas, buenas fichas de personajes, porque ya tenemos a todos los personajes El último que ha sido obviamente ha sido Phil que está en Liga 20, ahí hemos hecho directo, ahí video, todo lo hemos desbloqueado ya Y hasta ya lo tenemos, ya bastante fichas con él, hemos tenido suerte de que nos toque fichas de él Y bueno, todavía falta el video de jugando nuestras primeras partidas con Phil, ahí sí que si son nuevos mi gente, suscríbanse mi gente, dejen su like Para que cuando suba el video mi gente estén al tanto, mi gente activen las notificaciones, activen la campanita Y bueno mi gente, a ver, bueno ya creo que también ya tengo todos los instintos primarios Y bueno, me faltaría el de Paco, el de Phil, porque ya el de Nico ya me tocó hace un par de días Ya le hemos estado trayendo al juego, hemos hecho gameplay con él, bueno lo único que me falta es hacer retos Y bueno mi gente, a ver si nos salen buenas fichas Y bueno mi gente, vamos a reclamar las recompensas del pase de batalla gratis Y que ya lo hemos completado, como ven, ya hemos llegado al nivel 30 Y bueno, esperé este momento ya para hacer este video Y bueno mis uberos, vamos a abrir todo hasta el nivel 30, porque el pase de batalla de pago no tengo mi gente Yo no tengo plata para comprar el pase de premium, aparte que ni siquiera renta de verdad que este pase de batalla Un día voy a hacer un video hablando sobre el pase de batalla de suba Y bueno, para que estén altando mi gente, no olviden de suscribirse mi gente Y bueno, vamos a abrir las recompensas del pase de batalla gratis ya Bueno empezamos, bueno este es en orden, tiene que ser del nivel 1 al nivel 30 en orden No puede ser en desorden, no sé, como en otros juegos, pero acá en suba no es así Bueno mi gente, vamos a ir reclamando las recompensas Ya a ver, ya me sale ya para Kali, ya bueno, que ya, bueno ya no, mala caja Me hubiera salido para otro personaje, Kali ya tengo nivel 14 ya Cuando le tendré para nivel 15, mejor que me salga para Paco, Nico Ya bueno, vamos reclamando estas recompensas también Todas estas monedas nomás ya, vamos, rápido, rápido, rápido Quiero, quiero cajas Ya nos fichas para Paco, Nico, Phil Paco, Nico, Phil Bien para Nico, ya está bien, porque lo tengo bajo mi gente Nivel 2 es bajo, nivel 14 aunque sea puede ser De ahí que ya no me toquen fichas A menos que sea de una caja legendaria, ¿no? Porque una caja legendaria, bueno, en la liga en la que estoy me da 560 fichas creo Ahí si quisiera para Nico, para subirlo a nivel 15, ¿no? Si es que lo tuviera a nivel 14, ¿no? Estoy hablando Ya, perfecto, más, más, ya, listo, caja de oro, a ver Vamos, ficha para Nico, Paco, Phil Nico, Paco, Phil, Nico, Paco, Phil Woody de la Merquita ya también, ya lo tengo a nivel 14 también Mal, mal, mala caja, mala caja Nico, Paco, Phil Bueno, bueno, Susie, que bueno, Susie ya le han nerfeado, pero mi gente también ya Ha recibido un nerf hace poco y nada Bueno, tampoco ni siquiera la juego para eventos A menos que haya una misión de Susie, creo que ahí sí Hasta lo veremos en directo ahí Y a ver, un emote, a ver, ¿de quién quisiera emote? No sé, ¿de Paco Nico, Phil? De Steve, no sé, de Jai ya tengo ya No sé, a ver, ojalá que uno de ellos me salga Bueno, hay, bueno, de Woody la Meriquita No está nada mal Ah, su Dios, con sus dos Sus dos dedos de pata ahí Está haciendo ahí Cachito se está haciendo Está sonriendo, se está brillando No está nada, pero que nada mal, mi gente Woody la Meriquita Ya está, está bien Ya un contenedor de bronce A ver, ojalá que, a ver, que me puede salir Bueno, fiches para Bueno, uy, para Bruce ya está bien Ya para subirlo a nivel 15, nos falta poco ya Para subirlo a nivel 15, mi gente, aunque ya no tengo monedas O sea, me voy a tener que recargar monedas otra vez O monedas es lo más difícil de conseguir acá, de verdad Si se quieren recargar, mi gente, recárguense monedas Porque creo que, de verdad, que es lo más difícil de conseguir, ¿no? A pesar de que juego bastante Igual, es un poco difícil de conseguir, ¿eh? Porque esos 55 mil que tengo ahí no me va a alcanzar Pero ni para mejorar a personajes altos, de verdad No me alcanzo De verdad, dame fiches para Paco Nico Phil Paco Nico Phil Ah, bueno, ya lo... Ah, bueno, hasta el nivel 15 Pero Cali no... Tampoco no utilizo Cali o mucho ¡Burullo, burullo! Ya, a ver Ah, 20 monedas Vamos, vamos Todo, todo De gemitas Su gemas Y cuando lleguemos a 14.400 Me voy a abrir un contenedor legendario, mi gente Voy a hacer un video A ver, reaccionado A ver, que diré A ver si tenemos suerte A ver, caja legendaria Uff, ojalá que tengamos suerte, mi gente Y que nos toque Nico Paco Phil Que quiero... Quiero fiches para esos tres personajes, ¿eh? Nico Paco Philo Bueno, más que todo Nico Paco Porque Phil... No... No sé Ojalá que sea un buen personaje, ¿no? Que me parezca un buen personaje para utilizarlo para eventos Aunque sí es, ¿no? Pero bueno, a ver No, para Milo nos toca más Este Milo es horrible No me gusta Milo el flamenco Rosa Como la pantera rosa Nada, nada Mala caja legendaria, mi gente A ver, vamos con los objetos A ver A ver, ya De Paolo se mejoró Se andan de las sagradas Aunque no... Bueno, no No utilizo Paolo Me ha parecido un buen personaje Cuando lo utilicé ahí, ¿no? Pero nada No lo utilizo para eventos Ya a ver Bueno, de Finn Ya este... Sandalias sagradas ¿Quién utiliza sandalias sagradas para Finn? Diente de vampiro Ya Nos faltaría cuatro Uy, pa Nos faltaría cuatro Para nivel máximo A su... Objetos para Finn Obviamente Nos falta cuatro Y ya Porque está en nivel dos Es en nivel máximo Así me han dicho Y... A ver, ¿qué más? Ya a ver Sandalia que nos tocó para Rubi Cuatro Que nos faltan tres todavía Para mejorarlo A Pepper Nada No me gusta Pepper Tampoco mucho A ver, ¿qué más? Bueno, mi gente Eso ha sido todo ya Es todo del pase de batalla gratis Hasta el nivel 30 No más hay recompensas Después ya Más allá Solamente es del pase de pago No más Y a ver, ¿qué más? Ya a ver Tenemos una caja de repito Aquí Este film Yo le he tocado en la caja legendaria A su, tío Que feo Estamos con mala suerte Ya Abrimos todo Abrimos todo Acá, mi gente Dame un quiche para Para Nico Nos da para Rubi La cabra A ver, ¿qué más? No hay nada más No veo ¿Cuántas metas nos faltan? A su, hemos abierto un montón de cajas ¿Ah? Perdón, una apertura de cajas Prácticamente ha sido este video Ahí va Acá nos faltaría Una meta A ver Acá no tenemos Falta una meta No más Abriendo cajas No más Hemos completado Un montón de eventos Abriendo cajas No más Ah, y este Y el evento Este evento Que lo vamos a hacer en directo Todavía, mi gente Es que todavía No lo hemos completado Bueno, ya nos falta poco Son 24.000 puntos Nos falta 6.000 puntos No más Ya Bueno, redondeados Son 5.000 5.200 puntos Para llegar a 24.000 puntos Mi gente Y quedar mínimo Top 5% Aunque otros dicen Que son 25.000 Pero ya Si quieres hacer 25.000 mejor Ya para que lo asegures Y quedar Top 5% Y ganar Bueno, estas recompensas Y bueno, mi gente Si les cuento este video Mi gente Reclamando las recompensas Del pase de batalla gratis Mi gente No olviden de dejar su like Mi gente Y suscríbanse Que vamos a por los 2.000 suscriptores Mi gente Seguimos creciendo Mi gente Seguimos activos Y bueno, pues superos Y ya Vamos a continuar Con el directo De la venta semanal Así que Estén al tanto Mi gente Y bueno, mi gente Adiós Adiós Adiós